Hola, un saludo especial para todos ustedes y hoy vamos a conversar sobre esto que me causó risa. Ustedes saben que las elecciones de México se realizaron el domingo que pasó y todos, incluso la misma tarde y noche, muchos países felicitaron a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum y tuvo que pasar, así es, pasaron 72 horas, 3 días, para que el gobierno de Novoa recién se acuerde de felicitar a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y lo interesante de todo esto es que ya les vamos a mostrar el comunicado de la cancillería de todo esto porque se ve, se ve que Daniel Novoa todo arrogante, todo caprichoso, todo ególatra, así es, tercos, necios, de que piensa que invadir una embajada es prácticamente algo normal, pero no, porque ya incluso la derecha y los periodistas, mercenarios de información ya celebraban que con un gobierno de derecha todo iba a quedar normal, que no hubiera pasado absolutamente nada claro, ellos esperaban un candidato que gane la presidencia alfombra a la derecha para que normalicen lo que es invasión de la embajada, pero no, le salió el tiro por la culata y ganó la candidata que le va a hacer relajo a Ecuador y va a insistir en este tema de México vamos a mostrarle a Brasil la captura de pantalla a ver, ahí está, ahí está mis estimados amigos dice el gobierno de Ecuador felicita al pueblo de México por las elecciones libres y democráticas realizadas el pasado domingo 2 de junio, en las cuales resultó elegida la señora Claudia Sheinbaum como presidenta de los Estados Unidos mexicanos vamos a analizar esta captura de pantalla de la cancillería porque hay varias cosas importantes e interesantes aquí por ejemplo, primeramente, cuando una cancillería felicita a un país tiene que citar las cuentas del candidato o candidata, en este caso, ganador es decir, citarlo, aquí no citan a la señora Claudia Sheinbaum, no la citan primera cosa interesante que encuentro aquí y también, vean, Novoa, lo que bueno, no es Novoa es esta señora Quiebrafil, Gabriela Quiebrafil quiebra aerolíneas y ahora invasora de embajadas extranjeras esta señora no felicita a la señora Claudia Sheinbaum, sino al pueblo mexicano al pueblo de México en elecciones libres se supone que cuando uno felicita es al candidato así es al candidato, vean, otra cosa interesante aquí como dice, el 2 de junio y luego a las 72 horas, el miércoles, casi hora de la noche recién se acordaron de esto de celebrar, de felicitar, disculpen a bueno, ni siquiera ni a la candidata, sino por las elecciones de México ahora, esto es algo interesante, ¿saben por qué? yo les hago esta pregunta, ¿cuál va a ser el único presidente de la región que no va a ser invitado a la posesión de la señora Claudia Sheinbaum? yo les hago esta pregunta y escriban en los comentarios ¿cuál va a ser el único presidente que no va a ser invitado a la posesión de la nueva presidenta de México? se los dejo como tarea para que lo escriban en los comentarios entonces está claro, está claro de que Novoa sigue en su arrogancia y allá el presidente dura 5 años, es decir al parecer, vemos un panorama muy complejo en el tema de relaciones con México así es, relaciones con México solamente que Novoa no gane la reelección es muy fregado que gane, pero conociendo a mi gente que le gustan los cartones, etcétera tal vez gane, pero si viene un gobierno de izquierda en Ecuador, fácilmente se puede retomar las relaciones con México así es, vamos poniendo el ejemplo suponiendo, yo soy presidente de electo de Ecuador entonces yo os invito a la presidenta Claudia Sheinbaum la invito, seguramente va a venir ahí conversamos, ahí sí ponemos las primeras conversaciones las primeras conversaciones para conversar retomar los diálogos yo sí le pido disculpas en nombre del pueblo ecuatoriano que voy a ofrecerle garantía que no se va a repetir a castigar a los responsables y le entrego a Jorge Glass porque hay que ser serio Jorge Glass es un asilado por el gobierno de México así es, entonces se lo entrego y eso creo que va a abrir el camino para tomar relaciones ahí sí abro las embajadas de Ecuador, en México y bueno, también incluso ya está para pelear para que nos quiten el visado a México eso es lo que yo haría como presidente pero si un gobierno de derecha gana no lo va a hacer y van a seguir en el congelador las relaciones con México y Ecuador así que nunca debió todo por la inestabilidad mental todo por la borrachera incluso qué sustancia sujeta a fiscalización se habrá metido, se habrá metido no boa para tomar esa decisión porque una persona subsana, cuerda, sobria no toma ese tipo de decisión alguien, una persona que se haya metido algo que no, que es ilegal en la cabeza, dentro del cuerpo es el único tipo de personas que hacen este tipo de acciones de meterse a una embajada eso es lo que le queríamos conversar muchas gracias, les gusta, creen los comentarios que piensan de esto y nos vemos en una próxima oportunidad chao